¿Alguna vez has sentido una corazonada súper fuerte, tan fuerte que no pudiste ignorarla? Quizás tu intuición te estaba advirtiendo acerca de alguna persona o situación y después te diste cuenta que era verdad y que esa persona o situación que estabas viviendo en tu vida no era para bien. Esa es tu intuición hablándote y está más desarrollada de lo que tú te imaginas. La intuición ha sido parte de mi vida desde muy pequeña. Ha sido a través de mi intuición como he recibido información del mundo espiritual y desde hace casi más de 20 años que he ayudado a miles de personas a recibir mensajes de sus propios seres de luz. La intuición es un regalo que todos tenemos, pero pocas personas se han permitido subirle el volumen a su intuición. Imagínate tomar decisiones con total confianza y ser guiado por una sabiduría interior. Esto y muchísimo más es algo que tú vas a poder lograr cuando te permitas desarrollar tu intuición. Al aprender a escuchar a tus guías espirituales y a tus ángeles, así como también confiar en tu intuición, puedes acceder a un mundo lleno de claridad, dirección y paz interior. Es un mundo mágico que existe aquí, alrededor de nosotros, pero que muy posiblemente no te has permitido verlo. En mi curso te guiaré para que puedas despertar y potenciar tu intuición, conectándote con tus guías, tus ángeles y tus seres queridos fallecidos, para así poder vivir una vida más plena y alineada con tu verdad, con tu ser, con tu propósito. Si quieres saber más información acerca de mi curso, desarrolla tu intuición para conectar con los seres de luz. Simplemente escribe la palabra intuición aquí en los comentarios y te enviaremos la información. Estaremos trabajando por nueve semanas. Comenzaremos en septiembre y estaremos juntos hasta diciembre, trabajando en ayudarte a poder despertar tu intuición, desarrollarla para que así puedas estar en constante comunicación con tus seres de luz y el universo. Nos vemos en el curso. Te veo allí. Bendiciones.